Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comienza Maipú Informa TV, el espacio diario con más noticias del partido de Maipú. Gracias por acompañarnos esta noche. Maipú vivió hace pocos días un momento especial. Por primera vez en su historia, una comedia musical montada en Buenos Aires eligió el escenario de cultura en la Sociedad Italiana de Maipú para estrenar a nivel nacional. 12 actores cantantes llegaron para ofrecer el estreno exclusivo de Mundo Redondo, una obra de teatro musical homenaje a Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota. Conversamos con su director e integrantes y compartimos momentos del espectáculo, que fue aplaudido de pie al final por más de 400 espectadores. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Y bueno, la idea de Mundo Redondo nació hace más o menos un año y todo comenzó, digamos, a partir de una necesidad propia que tenía que ver con la música y con el universo de la música de Patricio Rey y sus redonditos. Yo nunca fui, digamos, un ricotero de cepa, pero sí conocía mucho su música y tenía gente alrededor mío, los amigos del barrio que sí lo escuchaban mucho y hasta el día de hoy sé que van siguiendo la banda por todo el país. Y con una necesidad también artística de probar cosas que quizá en otros espectáculos de Buenos Aires no están, no sé si permitidos, pero quizá, claro, que no son muy comunes de ver, sobre todo estéticos, hay a veces algunas influencias como de los mismos lugares siempre, ¿no? Como que se va, y siempre como en el mundo del teatro musical, y no el teatro es mucho más amplio, y hay otras influencias de teatro de texto y de teatros de otros países también que tienen otro tipo de estéticas. Y también partió de la necesidad del grupo de actores, que son un grupo de exalumnos ya, que empezaron a formarse en Lanús, que es de donde soy yo. Y bueno, también eso me parecía distinto, que había un elenco que venía del suburbio, que no pertenecía, digamos, al mundillo de la capital de Buenos Aires. Y bueno, y mientras Ovi repensaba esto, también pensaba, digo, Can Maipú, cuánto de esto puede haber, cuántos elencos, cada vez que parece que todo pasa en Buenos Aires, y que solamente lo de ahí tiene valor. Y bueno, trataba de abrir la mirada. Así que fue un conjunto de necesidades, de las propias, de lo que les pasaba a estos chicos también, que tienen más o menos entre 19 y 24 años. Hay una sola de las actrices que es más grande. Y aparecía también la necesidad de qué pasaba cuando terminaban sus estudios secundarios, y de pronto tenían que elegir qué iban a hacer el resto de sus vidas. Y todavía quizá no lo tenían muy claro, porque hay un tiempo que es, digamos, un tiempo social, un tiempo académico, que dice que cuando uno termine el quinto año tiene que ya saber qué va a hacer. Y otros tiempos que son internos, y que son personales y particulares. Y que hay algunos, como yo que tuve la suerte de encontrar mi vocación a los 16 años, y otros que quizá lo pueden encontrar a los 40. Y no está mal, ni bien, ninguno de los dos. Así que creo que fue ese conjunto de necesidades que llevó a llevar adelante este proyecto. Como posee su poética, una gran metáfora, que parece, por momentos, podría ser que no tuviera una lógica, pero cuando uno empieza a escuchar todas las canciones, empieza a haber un patrón de ciertas palabras que se van refiriendo a determinadas cosas, o por lo menos lo fuimos entendiendo. Y lo rico que tiene en ese valor metafórico es encontrar cada uno su apreciación y darle un sentido que no es único. Esto me ayudó también a explorar parte de la discografía que no conocía. Hay uno de los temas en los que basamos una de nuestras versiones, porque son versiones muy distintas a las que son originales de la banda. Y hay uno de los temas que es inédito, que nos vino bien para contar la historia, porque hablaba de algo que nos ayudaba y nos servía de enlace. Así que, digamos, desde llegar a temas inéditos, a profundizar en la historia de esta banda, que es atípico también, que puede llenar un estadio, de que es una banda súper rebelde, o por lo menos en el espíritu de su líder, el indio, de poder llenar un estadio, o hacer el pobo más importante y más grande del mundo, en un lugar totalmente difícil de acceder. No es que va a un estadio, o sea, está totalmente apartado de lo que es el circuito comercial, digamos. De alguna manera, si bien sigue siendo comercial y demás, pero él buscó algo que es particular y que hace que sea único. Entonces también tratamos de impregnarnos de eso. Gracias por ver el video. Plan de Hormigonado 2014 Esta es una obra de todos, realizada por nuestra gente y que avanza a tal lo proyectado en diversos sectores de nuestra ciudad. Los trabajos de hormigonado y readecuación de calles son realizados en su totalidad con fondos municipales y mano de obra aportada por el municipio, en tanto que la materia prima elaborada es provista por la empresa Alcastor. Hasta el momento se llevan más de 4.200 metros de calles hormigonadas. Municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini ¿Sabe qué significa la palabra Navidad? El nacimiento en la vida para ti, Jesús, Ignacio. Y le ganó su amor. Nosotros también queremos hacerle un regalo. Pero tenemos un ploré. ¿Cómo se envuelve, un abrazo y un besote. ¡Gracias! 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 A mi juicio pensar en teatro creo que se debe pensar en teatro musical y también como una rama del teatro no como otra rama generalmente yo trabajo como docente en varias escuelas en Buenos Aires y los chicos a veces sienten que la materia de teatro, de actuación es como una como si fuera una herramienta más para y es la troncal o sea, el teatro musical es digamos de alguna manera se abrieron en un momento un montón de escuelas de comedia musical pero también porque fue algo que tuvo un auge muy importante pero el día de mañana puede pasar con el absurdo y se abre la escuela de Ionesco con stand-up totalmente y parecieron como que se que se diferencian de claro, de teatro y como que no tiene nada que ver y bueno y ahí es donde me parece que a veces se va haciendo como como ese este como ese hijo bobo ¿no? que se va se va apareciendo cada vez a sí mismo y y se va olvidando de dónde viene y que es infinitamente rico el universo este no solamente de de lo que de lo que se puede ver digamos en la cartelera en nuestro país sino de las cosas que podemos acceder a través de internet de de obras o de los festivales que se que se organizan donde uno tiene la posibilidad de ver teatro como es el teatro en Alemania en Italia así que yo lo veo como con mucha esperanza eso de que de que se vaya corriendo digamos o apartando por lo menos de que que no es que nace de solamente de la comedia musical o hay una manera de actuar en la comedia musical si vos actuás muy comedia musical y de hecho creo que está visto de manera o superficial de una manera como despectiva pero superficial y y uno lo ve digo ve actores o actrices por ejemplo de de la talla de Glenn Close que es una excelente actriz de comedia musical y probablemente muchos no lo sepan y canta de la hostia y y es un monstruo que hace cine que hace teatro y hace los autores más complejos y también hace teatro musical pero porque yo creo que es que un actor tiene que tener una formación integral y y deberían haber escuelas de teatro integral no de teatro ni musical ni de ningún área integral y que uno pueda desarrollarse en todos los estilos este que pueda bueno de las producciones internacionales de Broadway fueron Fantasma de la Ópera La Bella y la Bestia después producciones también que se hicieron en Buenos Aires con su propia versión pero con los del libro y digamos la conformación también extranjera fueron Zunito de la mano de Julio Chávez y de Karina K los productores de Mel Brooks con Enrique Pinti y Guillermo Franchella y y en tres así después de las las producciones nacionales bueno en Pingo Argentino con Enrique Pinti empecé de la mano de Cibrián Mahler haciendo Las Mil Vidas Noches y Dorian Gray y bueno y después la producción propia que tuvieron su digamos sus méritos y sus premios junto a Random Creativos que también es la productora que formó parte que fueron Alicia en Freakland y La Parca que fue nuestra primera producción y de Gera en La Farruca y en este momento El Cabaret de los Hombres Perdidos que es este también otra joyita peculiar también porque digamos esta viene de Francia ya no tanto ni de las de Estados Unidos ni de Londres y también es peculiar como en el cine también cuando uno puede ver una película francesa que va a ser distinto al cine que quizás estamos un poco más acostumbrados o son las que dominan las carteleras del cine así que Cabaret de los Hombres Perdidos con la dirección de Lía Sherín que es este un monstruo del teatro Omar Caliquio que es una joya de nuestro teatro musical en Buenos Aires y bueno fue maravilloso porque es digamos nuestro primer encuentro como compañía fuera del ámbito digamos de lo que conocemos nos estaban esperando acá todas las autoridades de cultura y ya esperándonos o sea es como una mezcla de algo como muy importante y muy lindo que si es bueno que las autoridades de cultura de una ciudad te estén esperando y te estén esperando toda la gente toda la técnica del teatro y todos colaborando para tratar de ponerse a punto para que después el espectáculo salga lo mejor posible y todo eso con la calidez de de una ciudad que uno se encuentra y va caminando por la calle con este o con la gente de prensa o con la la secretaria de cultura director todos es como es muy familiar y y muy agradable y uno se siente muy muy honrado no le gusta que ande solo se ha rotado en mi nariz y es para mí que ella me conjunta la veo casi como un demonio y rasgo la alcomia por su amor noticias del partido de maipú los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales en la web municipiodemaipú.com.ar facebook municipiodemaipú twitter maipú te quiero youtube municipiodemaipú buenos aires muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro un saludo Gracias.